Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí en nuestra cita. Y si estás aquí, creo que no es por casualidad, puede que haya algún mensaje para ti. Recordaros que esto es una lectura general que no puede aplicar a todo el mundo, porque cada persona está viviendo una situación completamente diferente. Para todas aquellas personas que queráis una lectura personalizada, en la descripción del vídeo y aquí en pantalla os aparece mi correo. Bueno, vamos a comenzar como siempre por el tema economía y trabajo, que creo yo que también es muy importante, ¿verdad que sí? Después vemos tema sentimental. Aquí nos están hablando de que tus sueños se van a hacer realidad. Viene una etapa feliz de tu existencia. Viene para algunos una promoción profesional, viene un reconocimiento de un éxito que vas a conseguir en tu trabajo, en tu mundo laboral. Es el momento de actuar conforme a los planes que tú tienes pensados. Te vas a ver rodeado de medios lujosos y abundantes. Muchos saben perfectamente, sabéis exactamente qué es lo que tenéis que hacer. Para muchos es una etapa en la cual estáis dedicados totalmente a vuestra profesión. Os interesa más vuestra profesión que las relaciones, ¿de acuerdo? Vas a tener oportunidad para mejorar tus planes. Guíate por tu intuición, ¿vale? Afronta tus miedos y fortalécete. Pide a tus ángeles que aparezcan personas que aligeren tu carga. Para algunos viene algún dinero en forma de beca, alguna ayuda, algún premio, alguna ayuda, alguna beca para unos estudios. Vienen esas ayudas para un estudio. Otros vais a tener un ascenso en vuestro puesto de trabajo. Vienen bastantes bendiciones. Y aquí te hablan de que es momento para muchos. Va a ser momento de volver a empezar. Ya se acaban las demoras. Hay un cambio de rumbo importante que te va a aportar felicidad. Muchos vais a atraer la felicidad a través del pensamiento positivo. Qué importante es el pensamiento positivo. Aquí nos está diciendo que esta situación, la situación que estás atravesando en estos momentos ha concluido. Y que ahora vas a tener por delante nuevas oportunidades que te van a atraer y que te van a aportar muchísima felicidad. Y que dejes atrás el pasado. Bueno, genial. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora sí, vamos a ver la parte sentimental. Vamos a ver qué es lo próximo que viene para las personas que estáis en una relación de pareja. Por aquí hay un pleito o algo, hay un juicio, algo pendiente de resolver. Cuidado porque hay personas que están actuando con un poquito de maldad, de mala fe. Este pleito es con relación a una reclamación de dinero. De dinero. Esta reclamación aquí sale que es dinero por una herencia. Muchos es dinero a través de herencia. Bueno, aquí también nos está saliendo el amor. Que hay muchísimo amor en la pareja. Que es una relación bonita, una relación que va a haber cambios, que hay que actuar con sabiduría. Y para los que todavía no han iniciado esa relación de convivencia, hay una convivencia y hay la creación de una familia. Esta relación va a estar bendecida por la gracia de Dios. Es una unión muy bendecida. Bueno, pues esto es lo que tenemos ahora. Vamos a ver para las personas que no tenéis una relación de pareja. Vamos a ver qué es lo próximo que viene. Bueno, aquí nos están hablando de que o bien estás tratando con amigos que no son tan amigos, que son más bien cualquier cosa menos amigos, ¿no? O amigas, da igual, que te has abandonado un poco a los placeres, ¿no? O que van buscando en ti el pasarlo bien, el placer y nada más. Que son personas un poquito déspotas, ¿no? Eso es lo que está saliendo aquí. Vamos a ver. Cambio. Aquí ya llega el cambio. Hay un cambio de casa, ¿eh? Un cambio de domicilio, un cambio de casa. Es como que muchos puede ser un cambio, pero más bien hacia la naturaleza. O sea, vivir en un entorno de naturaleza diferente y con mucho éxito viene un cambio de destino. Vienen las llaves de una nueva casa, de un nuevo hogar, de un nuevo sitio donde se va a ir a vivir. Vamos a ver. Recibes como una noticia que estás esperando o de alguien que se pone en contacto contigo, se comunica contigo, es algo que llega. Está muy marcado ese cambio, ese cambio de casa, ese cambio, esa mudanza. Y el amor llega, ¿eh? El amor llega. Y además un amor muy bonito, muy bonito. El amor es una persona del signo fuego que te va a traer paz, muchísima paz. Ahora, también te está diciendo que esto llega con retraso, que no viene tan rápido, ¿eh? Pero es una unión que va a estar bendecida por la gracia de Dios. Es una unión bendecida, va a estar bendecida. Por lo tanto, creo que es algo mágico que va a ocurrir en tu vida. Cosas mágicas te están esperando. Unos cambios maravillosos, te están esperando. Bueno, pues esto es lo que hay para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por todos vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.